¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Estamos hoy en un nuevo vídeo en Black Ops 4 World Zombies Para hacer los contratos diarios A ver qué tenemos hoy por aquí Fan de Nine, juego de un total de 20 rondas en Nine, ¿vale? Perfecto el contrato de este El único mapa medio jugable de este juego Así que perfecto Y tenemos comprador en paredes Que es comprar armas o munición en las paredes 30 veces Este ya sabéis que tengo un método muy rápido Que es el que vamos a hacer Cuando pone lo de munición ya es incluso más rápido que solo comprar armas Se puede hacer en un momento Y a ver qué podemos hacer que sea corto, cataclísmico Zombies, catalizadores, necesito subir rondas Y tranquilamente porque ya sabéis que si no dejo aparecer del todo A los catalizadores Si los mato mientras se están transformando No cuenta el contrato No sé si está bugueado o por qué Pero bueno Potenciar, vale No se necesitan muchas rondas Pero también se tiene que subir Duro de pelar Sobrevive a 10 rondas consecutivas con un escudo Plata o plomo Que es el modo reto Así que nada de 9 Y conseguir 15 bajas de mini jefes Que este es el de... Sí, el que tengo que hacer con lo de Alcatraz Este ya podrían ser dos reservas Porque si no haces lo que yo hago Se tarda varias horas Si no haces el método rápido que hago en Alcatraz Así que bueno Treyarch y su equilibrio con los contratos Vamos Se nota que juegan mucho En fin Creo que voy a hacer Pues este Y lo voy a hacer con el elixir En primera sala El elixir me refiero Ya sabéis Llevando el escudo Me lo pongo nada más a aparecer Ya tengo 16 Si... Vale Y plasma de nebulio Cuando tenga 2000 Tengo casi 100 reservas ya Llevaba 79 Solo que haga una partida de multi Tengo 80 Y yo creo que con un... Haciendo una semana más No sé si haré opening esta semana O la que viene Pero bueno Este vídeo lo veréis el viernes Así que si hay opening Lo hago hoy jueves No me voy a esperar al viernes Vale Pues me cojo el de escudo directamente Como decía A ver si tengo que llegar solo hasta la ronda 11 O me hace pasar a la 12 Y vamos a ir con cuidado Porque no me pueden dar por la espalda Tengo que aguantar 10 rondas con este escudo El último zombi está aquí Perfecto Ronda 2 Y lo de la munición Pues ahora que no tenga puntos Lo haré Bueno Comprar armas o munición Que ya veis que... Si ya habéis visto los contratos desde hace unos cuantos días Este contrato es como regalar 30 plasma de nebulias Básicamente Vamos a ir apuñalando Tranquilamente Me he apartado de ahí para que no me golpeen la espalda Básicamente No sé si me tocará alguna madera Que me vendría bien Carpintero mejor dicho Yo siempre le he llamado madera Si pone tablones Es madera No es un carpintero Vale Pues bajas por tiro a la cabeza Es el siguiente reto Vale, el golpecito en el escudo Tenemos un kaboom Que a los zombies les gusta esquivarlo Y quedaba ese Perfecto Pues ronda 4 Los tíos en la cabeza Me las ha sudado bastante hacerlo Estoy yendo más a por el... A por hacer que el escudo no me lo revienten Vamos A por conservar el escudo Eso quería decir Que no me salía lo de conservar Vale, un tiro más a la cabeza Bueno, mira Un carpintero Ahora no me pegará en el escudo Seguramente ya son últimos zombies A ver si vienen corriendo Vale No sé cómo he matado a los dos a la vez Porque no estaban en fila Y yo diría que solo daba al de izquierda Pero bueno Después le das a uno que tienes así en frente Y matas al de detrás Y no... Y no al de delante Estando bien en fila En fin Cosas de Treyarch Creo que me tiene una nueva ventaja Con el nuevo mapa Pero que ni la he probado Igual después Si me acuerdo Para subir de rondas Me la pongo Para ver qué es Qué cosa más chunga han puesto Vale, vamos a pillar esto Bueno, lo que decía ¿Veis? Ahora desapareciendo las balas Los golpecitos de lejos ya Ni... Ni los nombro Vale, ya tengo puntos de sobras Para hacer Lo de la pistola Y la munición Pues nada Empezáis así Un disparito Cogéis munición No hace falta recargar A veces está un poco bug Y me muevo un poco Para ir Vale, ya ha empezado la ronda Así que cuando acabe esta ronda Termino Llevo 15 ya Pues nada Ahí tenéis el método Ultra rápido Y que además Con la munición Tampoco se gastan muchos puntos ¿Qué será esto? Bueno Ya me podría haber aparecido Un poco más rápido Que tenía el x2 En fin Vamos a disparar a esta Si cojo munición directamente Cuando se termina la ronda Bueno Mejor con la escopeta Vale Pues vamos a hacer eso otra vez A ver, gastar puntos Desde luego que gasto bastante Uy, está guapo Ver el camuflaje Vemos los cochecitos pasando Al menos no estoy pegado A una pared sin más Ok Pues ya lo tenemos 30 plasma de nebulios Empezando la ronda 7 Si solo hiciera ese contrato Ya veis que lo podría haber hecho Bastante antes Tengo que estar apareciendo Catalizadores Pero como no tengo ese contrato No me sirve de nada Así que iros al infierno Además bueno, están un montón Los llamitas estos Bueno, en general Bueno, están un montón Todos los catalizadores Bueno, otra Madera O carpintero No está mal No me esperaba que me tocasen tantos Normalmente no tocan En las primeras rondas Pero bueno Al juego le apetece Oírarme eso Pues perfecto Ahora con el especial Voy a tirar Que viene el luchador El arma especial Así no me complico Podría batarlo con el escudo fácil Pero Sería Ir a romperlo Y paso El de delante No ha muerto No, para variar Tres disparos en fila Pero como el juego detecta Que el arma Lo está atravesando Vale Muerto Muerto Bastante fácil Vamos a sacarlo Que tampoco Se mata muy rápido Con eso Joder Como falla la escopeta Vamos a apuntar Porque si no Para derro en la nueve Vienen Tigres La mejor posición Para matar A los tigres Rápidos Esta Porque así veo Las dos entradas Girando solo la cámara Así De hecho Para matar A todos los especiales En primera sala La posición Esta Lo ves Lo único Que si estás arriba Pues bueno Bueno A este podemos Considerar Que no le he dado Con todos Los balines Por eso Una muerta De una En cambio Apuntando La precisión Es Perfectísimo En fin Para el escudo Igual me queda Esta ronda sola Que vendrá Un lanza hachas A ver si consigo Rápido El arma especial De hecho Voy a tirar El Elixir este Podría Podría Vas a comer El fuego Espectral También Vale Baja instantánea Con eso Con eso Muere Bastante rápido Con esto Aunque no tuviese La baja instantánea Mataría De una En el fin Y vamos Y vamos a matar Con la pistolita Ya que la tengo Estaba pegado A la pared Y el zombie Estando así Me pegan En el escudo Muy Muy lógico Después te vienen Por la espalda Y te pegan Igual Vale Pues ya estamos Por aquí Con las recompensas Los contratos Los 30 plasma De nebulios 63 en total De la partida 9 minutos 22 para llegar A la ronda 11 He pasado 10 rondas Realmente Pero A menos de un minuto Por ronda Está Bastante bien Aparte de los Dos contratos Pues nada Me quedan 10 rondas Más en 9 Voy a tener que pasar Bastantes más Para hacer este De cataclísmico Y el de Potenciar También De potencial Igual en ronda 15 lo podría Tener hecho Pero este es el problema El cataclísmico Entonces la partida Seguramente Pues la voy a empezar Este contrato No No lo voy a hacer Entero También os enseñaré Solo cuando lo tenga O las rondas Más altas Del De lo que sería El modo reto En 9 Ya que Lo he hecho alguna vez Y son como 45 o 50 minutos Y no quiero Alargar el vídeo Por este contrato Si queréis verlo entero Como me lo paso Con los desafíos Está hecho En En los vídeos anteriores Si me acuerdo Os pongo exactamente En qué episodio De esta serie De Completando los contratos Así que nada Y el otro Que me quedaba Era Este Que lo voy a generar Aquí atrás Que Lo mismo Os enseñaré Una vez El método Para matar Dos brutos En 3 minutos O sea Rapidísimo Pero No voy a estar Reiniciando la partida Y enseñándoos Todo Todo el rato Porque sería repetir Innecesariamente Así que bueno Vamos a ver Donde empiezo La partida De estos dos Vale pues Os voy a empezar La partida Por aquí Porque Hasta ahora Solo he hecho No doors Igual que antes Lo que sí que he conseguido De la pistola Porque en vez del reto De pasar por debajo De la trampa Me ha tocado El de Matar a 10 Con el arma especial Y me ha tocado El por dos En ronda 6 Y he venido Rápido A aprovechar Esos mil puntos Que te dan 500 con el por dos De la cabeza Era un buen motivo Para aprovecharlo Y así ya voy Haciéndolo De las cabezas Y demás Eso es lo que decía Antes de los Catradizadores Que lo tengo que dejar Aparecer Porque si no No me cuenta A ver si me toca Muni Porque me estoy quedando Sin de la pistola Normalmente Si es entre la ronda 6 y la 7 Suele tocar una A ver si es el caso Con el arma especial Creo que no puede tocar Supongo que no Porque ha saltado Bastante rápido Tal cual Como me la he sacado Y creo que son Últimos zombies Ya Si Vale Ronda 8 Vamos a bajar Abajo directamente Aunque no voy a abrir Aún Pero es un respawn Bastante Rápido Este de aquí Me refiero O sea No voy a abrir Esta puerta La de ahí atrás Si 14.000 puntos No está mal Para ronda 8 Ahora viene un luchador Tengo que tener cuidado Me puede pegar más lejos En fin Ha salido rebotado Contra Yo que sé Porque Ha caído ahí Donde la esquina Y de golpe Se ha teletransportado ¿No? Ha hecho Ahora no me he fijado Muy bien Pero ha hecho Una cosa tan rara Vamos a aprovechar La baja instantánea Carpintero Ahora me ha tocado Uno Como siempre Entre la ronda Uno y la nueve Pero es que Antes me tocaron Dos Que es bastante Raro eso En fin Vamos a matar A los tigres Rápido Con la baja instantánea No creo que tenga Mucho problema Incluso podría tirar esto Pasa que me la juego Que se quede la mori dentro Que los tigres Se mueran A 5 metros De la granada espectral Y me la líen A ver 3 Ahí tenemos el último Siempre viene el 5 Onda especial Es lo normal Que venga Los mismos zombies Vale Vamos a pillar Las ventajas Que me faltan Las piezas del escudo También Y las cabezas Para el pack and punch Allá abajo No es muy buena idea Pararse Porque puede aparecer El lanzahachas abajo Y ralentizar Y ralentizar La ronda Vale 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 Por 2 Perfecto Porque aún tengo El regalo temporal Vale Muerto Vamos a ir abriendo Vamos a ir abriendo Ah bueno Abriendo Dándole a esto Así puedo conseguir 1000 puntos Matando a este Vale 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 Tengo la pieza ahí Del Del escudo Así que no hace falta Que baje Lo cual me viene Perfecto Para ir Directamente Al pack and punch La he cogido Pensaba que sí Vale Por cierto Me ha saltado El contrato De Fandenine Como he hecho 10 rondas En la partida anterior Y 10 rondas Ahora Completadas Me voy a mejorar La escopeta Ya que mejorar La pistola No me va a dar munición Como tengo El contrato De mejorar Sería Mejor La pistola Repetir las Mejoras Varias veces Pero No puede ser Me voy a esperar Aquí Que tampoco Tengo puntos He matado A un catalizador En 11 rondas Eso ¿No? Porque como Los estoy matando Demasiado rápido Por ahí Hay el segundo O sea No les dejo Tiempo Hacer respawn A los catalizadores En fin Ahora en primera sala Os enseño Un método Que normalmente Me funciona No sé El catalizador Quiere morir Creo que sí Que la palma Que está por ahí En medio En medio De los zombies Y El último No No quieren venir Bueno Si quieren venir A destrozarme el escudo En fin Vamos a mejorar La escopeta Al máximo Y como Tengo que subir Rondas Me voy a mejorar La otra escopeta Y con los puntos Que vaya consiguiendo Ya vendré A A ir mejorando De vez en cuando Vale Ya está mejorado Al máximo Vale Ahí está apareciendo Uno Cuando se empieza A mover Es cuando ya cuenta Otro Va a aparecer En la cara Joder Estoy teniendo Bastante suerte Pues hay que ir Dando vueltas Así Con tranquilidad Porque si los mato Tan cual Como hacen De spawn Pues Vale Lo que decía Que no funciona Creo que ya no van a aparecer Más Ronda baja Es eso Suelen aparecer Dos o tres Como mucho Antes de la quince Y vale El último Pues Ahora es donde Especial Lo cual Vienen dos Lanzahachas Y el respawn Más rápido Es Primera sala Y después De eso Subo un momento A A coger La otra escopeta La lanzaganadas Y bajo A mejorarla Lo que decía Antes La pistola Esta ya está Mejorada Que la consigues Ahí Entonces Lo más rápido Es Es mejorar La pistola Para hacer El contrato Todo ese Pero como Tengo que subir rondas Con los cataclismicos Pues bueno Los cataclismicos Es eso Lo mejor Es subir rondas Porque te vienen Tan pocos Al principio Que no merece La pena Re iniciar La partida Vale La escopeta Esta La lanzaganadas Mira Cambio por la pistola Porque me ha hecho Mejor la escopeta Por eso No me La he mejorado Se notaba No me interesa Con la pistola Rondas bajas Va bien Ya que te regalan La mejora Pero después Lo mejor Es esto Vale Voy a dar un poco De vuelta Para dejar Que aparezcan Los catalizadores Como ese Ahí ¿Muele? Me ha muerto Uno Ahora el otro No creo Y con eso Deberían de ser Siete No está mal Vale Ahí tengo otro Vamos a dar la vuelta El tigre Es que lo estoy Ignorando Vale Creo que ahora Le he matado Y por aquí Con el escudo Podemos pasar Creo que ahí He dejado una bonificación No puede ser No me acuerdo No Si 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 Esto Me ha venido Perfecto Para matar A ese Vale Quedan pocos Se supone Aunque Aún veo Respawn Ahí Vale De los últimos Nivel 320 Podemos aprovechar A mejorar Esto Mientras no se me quede En el deterioro cerebral Que eso No da puntos Ni cuenta Como baja Escopeta Esta mejorada Mola un montón Se ven muy guapos Los camuflajes Esta no Esta tiene mucho Trozo En negro Vale Vamos a usar El arma especial Con la escopeta Debería de matarle Bastante fácil Apuntándole arriba Ahí estamos No me ha querido Dar ninguna Bonificación Que cabrón Os lo he dicho Las vueltas Tranquilamente Que pueden aparecer Catalizadores Y los aprovecho Creo que ahí había Uno Claro Bueno Ya iremos Haciendo Lo que si No se si quedarme Aquí Porque realmente El respawn Es bastante lento Vale Vale a ver si El último viene Bueno Si el respawn No es lento Pero es que Los últimos Tardan un montón Aunque arriba También Al fin y al cabo Pasa que aquí Me puedo llevar Más golpes Me destruyen Más fácil El escudo Vale Cogemos esto Y vale Ya está mejor Al máximo Ah pues Podemos hacer Otra mejora Mientras aparecen Vale Ahí tenemos Catalizadores Joder A ese le ha apuntado Fatal Vamos a hacer O sea Dejar que hagan Respawn Mata a uno Ahí está el otro Pues no sé Aquí me están apareciendo Bastantes Así que de momento Me voy a quedar Ah y estos tigres Que sudan de todo Vale Otro catalizador Pues en primera sala Donde normalmente Hago los retos No En el lado contrario De la sala Si me quedo ahí Más o menos Que no hago vueltas Muy grandes Los catalizadores Suelen aparecer En el otro lado De la sala Igual como Tampoco me muevo Les da tiempo A hacer Respawn La idea es eso Dar un par de vueltas Dejarles que hagan Respawn E intentar hacer pelota Vale El escudo está En este lado Estaba mirando La serpiente Para guiarme Ahí abajo Aunque también Se puede utilizar El pack and punch Como guía Agarrando la 17 No sé si es Renda especial Lo cual me viene bien Quedarme aquí arriba Porque hacen Respawn Ahí Y ahí abajo también Pero es bastante rápido Al menos En cambio abajo Tardan un montón En venir Entre que entran Saltan Y Parece broma Encima que para saltar En vez de saltar Por el medio Que mira que tienen espacio Saltan atravesando El muro Una cosa muy rara Rara Y lamentable Vale Este tengo que dejar Que salga Porque es el de la muni A partir de la ronda 17 Siempre vienen Cuatro zombies especiales Pueden variar Entre el tipo que sean Pero acaban siendo cuatro Ya sea un tigre Y tres luchadores Dos tigres Y dos lanzahachas Todas las combinaciones Todas las combinaciones posibles Entre tigres Tigres lanzahachas Y Y los Luchadores Luchadores Puñetazos Como les queráis llamar Bueno Los zombies Como se mueven También en este juego Con que rías Son los puros Vamos ¿Es un por dos eso? No Vamos a dar un poco de vuelta Tenemos un lanzahachas ahí Y un Carpintero Al final De tantos que me salen Me voy a acordar del nombre Vamos a pillarle ya Si quiere morir Creo que he matado Un par de Bueno Especiales Desde luego He matado un montón Y catalizadores Creo que también Vale Debería de quedar Algún zombie De estos que les gusta Hacer respawn 40 millones de veces Vamos a mejorar Esto ahora No sé cuántos me quedan La verdad 16 catalizadores Y 11 mejoras La verdad que Estoy yendo bastante a muerte Estando aquí abajo Pero bueno Con el escudo Y la ventaja Que está en la posición De Zeus Antes he dicho Que quería Probar la Bueno Tenía el escudo delante Y ya lo habéis visto Con la ventaja De tortuga vencedora Y aún así Me han querido golpear El escudo me lo van a reventar Bastante fácil Es que al tigre le estoy dando No sé con cuántas balas Le he dado al tigre Vale Vamos a matar con la escopeta A la cuosa también Otro catalizador Perfecto Que sigan viniendo Vale Y el último Que Que tarda media hora Ok Totalmente ¿Cuántos llevo entonces? 19,30 Y 18 mejoras Ok 19 con esta 20 Debería devolver para arriba Para que hagan Spawn rápido Ese creo que ha bajado O no O sea Me ha parecido ver a uno Ah mira Varios tigres Y creo que queda Ese de ahí fuera Ok Cuando entre Perfecto Onda 21 Me ha mejorado cualquiera De las escopetas Total Ya están mejoradas de daño Al máximo Hacer mejoras de 1500 No No aumenta el daño Solo cambia El elemento Por cierto Que la he mejorado dos veces Y me han dado No me acuerdo Bueno No me he fijado Mejor dicho En cual me han dado De primera mejora elemental Pero la segunda Ha vuelto a ser El batimortal Es bastante aleatorio Vale Tenemos una cosa ahí Que va a palmar Tan cual Vale Tengo el escudo aquí Quería ir a poner El escudo Tranquilamente Pero como me ha aparecido El Sacamos el escudo Me ha aparecido El lanzallamas Pues he dicho Bueno Hay que aprovecharlo Que vaya paliza Va a meter al escudo Joder Es que te pones el escudo delante Y tarda media hora En detectar Creo que he matado Otro catalizador Por ahí Con el fuego espectral Porque he visto La explosión amarilla Vale Adiós al escudo Pero como es final de ronda Me la sopla bastante Bueno Si las balas No le quieren atravesar Si Y ronda 22 Vale Vamos a poner el escudo Que es lo principal Y ahora mejoraré Si me da tiempo Total Me quedan dos mejoras solo Y seis catalizadores Vale La mejora que me falta La haré ahora Al final de ronda Lo dicho Si estuviese en primera sala Matando como un loco Con la escopeta No me harían respawn Tan rápido Los catalizadores Pero estando aquí Dando vueltas Pues sí Cosas que se descubren Ahora no estoy viendo A ningún catalizador Hablando de ellos Mira ahora Ahí La bala esa Se ha salido para el techo Este no se quería mover Por mí Perfecto Ya habéis visto por ejemplo El acoso ese Que llevaba el zombie Media hora En la bola Y de golpe Le ha dado por transformarse Tengo uno detrás A ver si puedo conseguir Matar a alguno Más en esta ronda Y matar a otros Yo que sé Que me queden tres Para la siguiente ronda Y no tenga que pasar Otra ronda Por los catalizadores No estaría mal Me ha pegado El lanzahachas este Y que le haga un zombie Por ejemplo este Ok Pues mejoramos Vale Veinticinco armas Y ya solo me queda ese Me quedan cinco Solo he matado A un catalizador En esta ronda Vamos a subir Me ha venido para el águila En vez de la serpiente Pero bueno El respawn es igual Vale De cerca Son dos escopetazos Llevamos dos especiales Lanzahachas Hay que tener cuidado Porque puede venir Por la espalda Y luchador Debería haber muerto De De los dos disparos En fin Vale Ronda 24 A ver si vienen Bastantes catalizadores Y terminamos con esto Lo dicho Me quedo aquí En vez de ir a primera sala Mira ya Por Por meterle emoción A esto Lo único que debería De haber ido a mejorar A mejorar No A recuperar el escudo A ver si me da tiempo A volver bien Vale Ahí tenemos a uno Si tiramos la granada Espetral aquí Debería de morir Igual ese es otro Vamos a verlo Por curiosidad 27 no Quiero que era el mismo Y han atravesado La granada espectral O como tiene más vida Ese Se las ha sudado Puede ser Con regalo temporal Esto va a ser Un paseo Ahí tengo otra Al fondo Y ahora debería Hacer un poco De bola Como si me quiera Aparecer en la cara Creo que me queda Uno ¿No? Se Está ahí en medio De la bola Perfecto Donda 24 No me han esperado Tan pronto La verdad que con la baja instantánea Debería de haber muerto El lanzahachas Hace rato Porque anda que no le he metido disparos Vale Pues vamos con los últimos Dos contratos Vale Tenemos la omisión De nivel diaria Por las 15 rondas En una partida Y la otra Omisión de nivel diaria Que las hemos hecho a la vez En la misma partida Por completar 20 rondas En 9 Que me quedaban las 10 40 plasma de nebulios El Maletín de fan de 9 El maletín de Cataclismico Y el de potenciar 25 armas Que eran los 30 plasma de nebulios Así que nos quedan Por lo tanto Plata o plomo Que es el del modo reto Y sobrado pero no mucho Primero Voy a hacer Para enseñaros el método este De los dos brutus en el que atrás Que siempre que toca este reto Os lo enseño de esta forma Y ahora veréis que simplemente es repetir eso Y en menos de Menos de media hora Contando tiempos de carga De la partida Y lo que Tarda en cargar el menú Cuando sales de la partida Es eso Yo creo que en media hora como mucho Para matar a 15 mini jefes Es muy rápido Y el de plata o plomo Pues bueno Lo haré después Y os enseñaré más o menos La parte más interesante Sobre todo Para Alcatraz Antes de ir con la partida Poneos Si podéis De la clase esta La Sau Porque mata bastante rápido Al brutus Voy a probar por cierto Que siempre lo digo En vez de la Ragnarok Que Tarda un montón en En matar al brutus A ver si la máquina de muerte O algún otro arma Yo creo que Ni el lanzallamas Ni la senda del pesar Le deben de matar Igual el exceso La máquina de muerte Es lo mejor Vamos a probar Por una vez Vale pues ya estamos Por aquí Por Alcatraz Tenemos que matar De la ronda 1 A 5 zombies A cuchillo Siempre mata A los del laboratorio Aristófen Lo que sería La parte de abajo A todos los que salen Por ahí Y después los que faltan Para los 5 Los mata de arriba Como ya más o menos Están Fuera de la ventana Es bastante rápido Entonces Activamos la electricidad Que los puntos Nos da justo De esa forma Activo el Elixir este Acelerador de arsenal Para cargar más rápido La arma especial Y estos también Los mata a cuchillo Los podría matar A subfusil O como hice el otro día Para aprovechar El contrato De bajas De cadera También No sé si fue Bajas con subfusil O de cadera Pero bueno Se pueden aprovechar Todos estos zombies Que te vienen De esa forma Entonces Ahí tenemos Al primer brutus Para que nos venga Hay que dispararle Obligatorio Así un par de balas Que se le vea la sangre Y continuamos Hacia adelante Y el brutus Aparece ahí Entonces sacamos El arma especial A ver que hace esto Bueno Morir muere rápido La verdad Yo creo que ha muerto Bastante rápido Lo único Que con el Con las púas gravitatorias Lo tiras al suelo Entonces te molesta menos Pero como tienes La protección El escudo Ese extra Que te ponen Cuando sacas El arma especial Pues no pasa nada Porque te me da un golpe De hecho Tengo la mitad Del arma especial A ver si Bueno No creo que he De cargado Otro arma especial Pero Por eso os digo Que no os pongáis El subfusil Porque el subfusil Le quitas muy rápido El casco Al segundo Brutus Que es este De aquí abajo La idea es Esa Seguir el mismo camino Loja instantánea Me da igual La loja instantánea No es como A los de Nine Que les matas Más fácil Matamos a los hombres Aquí Granada espectral Que eso sí Así que la blanda Y para el suelo Y ahí ya tendríamos Los dos brutus Vale Y por aquí tendríamos Como veis Tres minutos Tres segundos O sea En apenas Tres minutos De partida Me he cagado Los brutus Voy a hacer El contato ese De esta forma Es la única manera Realmente Por la que merece La pena sacar Esa reserva Porque lo dicho Es que incluso Haciéndolo de esta forma Tengo que hacer Siete partidas Y media Para Para los quince Mini jefes Que serían Como mínimo Sin contar Tiempos de carga Ya son más De veintiún minutos Igual Veintitrés Veinticuatro minutos Sin contar Tiempos de carga Que siendo Ocho partidas Pues Un minuto de entrar Un minuto de salir Son dieciséis minutos más Tranquilamente Con tiempos de carga Se va a cuarenta En fin Y después de hacer eso Pues iremos con el de Plata o plomo A ver Como va ese Lo dicho Lo voy a hacer En el de Nine En el modo reto de Nine Que También Llevando el elixir Del escudo Bueno ya os lo enseñaré No os adelanto nada mejor Mejor que explicarlo Es Verlo Vale pues ya estamos por aquí Por el menú otra vez Porque os voy a enseñar Que llevo Catorce mini jefes Pero el último No lo voy a hacer En Alcatraz Porque lo que quiero Enseñaros es que Aprovechéis esto De los mini jefes A pesar de que En Alcatraz es muy rápido Por ejemplo Yo que tengo que hacer El contrato este Del modo reto De ganar una medalla De plata En ronda Diecinueve Me viene un padre De la plaga Seguro Al principio De la ronda Entonces ese padre De la plaga Ya completo este contrato Y además Llego a este Entonces Pensar siempre Para hacer los contratos Rápidos En formas así Y no hacerlos Y no hacerlos a piñón Por eso me gusta Siempre comentarlos Y hacerlos Para que Aprovechéis Básicamente Las recompensas Así que Lo dicho Voy a empezar Con el modo reto Lo más seguro Es que las primeras rondas Que son bastante fáciles No las ponga En el vídeo Pero igual A partir de la ronda Diez Once Cuando vea Que empiezan A haber retos Difíciles Empiezo ahí El vídeo Otra vez O sea Hago el corte Hasta ahí Y a ver Que tal va Hasta la ronda Veinte La ronda Diecinueve Aparte del padre De la plaga Es una ronda Que es sin límite De zombies Y es a nueve minutos Así que Por eso también Por no alargar Mucho el vídeo Pues ya veis Que el récord Que tengo De la medalla De plata Aquí Lo pone abajo A la derecha Son cuarenta y seis Minutos Casi Y eso que lo hago Bastante rápido Vale Pues vamos a empezar Por aquí Por el que me parece El reto No más complicado Sino el más Tocahuevos Desde luego Tablones mortales Que en toda la ronda Tengo que hacer Mil tablones Bueno Mil tablones no Cien serían A diez puntos Cada uno Es muy Tocanalizar Este reto Y pues nada Lo que he ido haciendo En las rondas anteriores Es ir dejando Tablones Por las torres Hechos Y ahora Pues bueno Ir con la escopeta Esta Tranquilamente Mientras Mato El mínimo De zombies Posible Y Solo puedo hacer Dos ventanas Por piso La tercera Es un suicidio Porque ya vienen Demasiados zombies Puedo tirar esto Para que mueran Los que vienen Delante Aunque no voy a disparar Y nada Ir con tranquilidad Hay que ir haciendo Respawn Porque No me sirve Y sobre todo No coger Maderas Nunca hay que Coger Maderas No vienen Muchos zombies Así que hay que Tener cuidado De no matar Tampoco Excesivamente Tengo el escudo De detrás Que también Viene bien Y ya veis Que hacer una Tercera ventana En un piso Te rodean Bastante rápido Las ventanas De en medio De las torres No se pueden Entablorar O sea Nunca hay Tablones ahí Siempre me gusta Hacer dos torres Si va por las Cuatro Me parece Excesivo Porque si haces Respawn Vas matando así Las torres Las van O sea Las ventanas Las van Quitando los zombies Los tablones Y entonces Ahora puedo Volver a esta torre Donde Antes había Entablonado Pero ahora ya está En principio Son últimos zombies Así que Voy a intentar No matar Mucho Bueno Cuidado ahora Que sin escudo Ufff Madre mía Sin escudo El lanzahachas Me podría haber tirado Su hacha Así que Prefiero ir para arriba Y entre esta torre Y la otra Tendría que tener Suficientes Pero Si no No he cogido Ninguna madera En principio Las otras torres También están Sin Pero bueno Que me tendría que dar Porque aquí También han hecho Respawn No mucho Porque en aquella Ventana De allí No han hecho Bueno Estás pesadito Tengo las cuatro Ventajas Por eso Así que No tendría Por qué Tener problemas Vale Me quedarán Cuarenta puntos Vamos para abajo A ver si hay alguna Me he dejado Una en la otra torre Cuando escapaba De los zombies Y aquí Creo que también Me había dejado una Esta no se puede Esta de aquí Bueno Ven aquí Lanzahachas Que Vamos a tener Una Vamos a tener Nosotros dos De qué hablar Ahora Vale Vamos a poner Escudo Ronda 15 Defiende La casa de baños Vale Me viene bien Ir por aquí Tengo Cuarenta y cinco Segundos Para llegar Así que No me da Para mejorar Bueno La casa de baños Es ahí abajo Así que Me da tiempo A mejorar Y me juego La escopeta O sea La escopeta Normal No la lanzagranadas Que es la que Mejor me vendrá Para ese sitio Tan pequeño La arma especial Ya la he subido A nivel 3 Porque viene Muy bien En este reto Lo he hecho Desde el principio Desde la ronda 6 Que vienen Un montón De zombies Ahí aprovechado Si quiere matar La escopeta Vale Pues vamos a Empezar con esto Sobre todo Me viene bien Para este No me recordaba Si la ronda 15 Me venía a uno Por eso antes He dicho La ronda 19 Cuando Os he dicho Lo de los mini jefes Pues vamos a pillar esto Al principio Haciendo así No deberíamos De tener Mucha complicación Vamos a sacarlo ya Tiramos el elixir Para recargar El arma especial Aunque no creo Que queden muchos zombies Y encima Ya si me dan eso Y El último Perfecto Pues vamos a ver Que reto toca ahora En la 16 Completa la ronda Con 3 ventajas o más Perfecto Porque llevo todo Hasta las 4 Así que Podemos pasar La ronda Aquí Primera sala Con la Con el arma especial De nivel 3 Esto va a ser Vamos El paseo Como Treyarch Prefiere que matemos Con un arma especial Que meten ellos En vez del arma Mágica Del mapa Pues es lo que hay Vale Hacemos 2 ataques Y me lo quito Para que se vaya cargando Y primero Mato con esta Escopeta Ya que la otra Es lanzar Granadas Pero Esta Aún mata En ronda 16 Bueno El tigre Aunque lo he esquivado Me quería dar Eso sí Para mubearse Anda que no va rápido Contra la paleta Os gusta ir ¿No? En fin Vale Ronda 17 A ver Que viene ahora A ritmo Escopeta Otra vez Hay que usar Solo esta También por eso Viene bien Tener la mejorada A ver si toca muni Y no tengo que ir a por ella Estaría guay La verdad Si tengo que ir a por munición Justo después Seguro que toca muni Es que lo estoy viendo Los tigres Desde luego No pueden salir más Vale Pues vamos a subir A por muni Que remedio Está en esta torre Aquí están todos los tablones Que he dejado antes Llega a tomar muni Justo en el primer Dispalo y ya Sería lo de mira Premio A mí me ha dejado de correr No sé por qué Llevo esta mira En la última posición Que es sprint Ilimitado Y me deja de correr De vez en cuando Tengo los tigres Que pesados Con sus saltitos Donde 18 Mata a zombies Solo con tiros en la cabeza Bueno Creo que esto no cuenta Con la explosión Pero vamos a probarlo Porque si esto mata Va a ser lo mejor Me da la escopeta Esto me pregunto Si llevase Dos armas Explosivas Entonces no contaría Seguramente Sería bastante difícil Y para matar Con la welling Y hacer los tiros En la cabeza De ese arma Para los camuflajes No sé también Si contaría Ah pues mira Si matas a uno Matas a todos De tiros en la cabeza Si pego el tiro En el cuerpo También Bueno Creo que no Que lo mejor Es apuntar bien arriba Pero con el tigre Ese Bueno Esto está siendo Bastante fácil Con esto Estas coberas Que está rotisima Las armas especiales De los mapas No matan nada Comparado con esto ¿Es el último zombie? Sí Ronda 19 Está siendo un momento Esto Pero ahora viene La ronda larga 9 minutos Infernales Sobrevive durante 9 minutos Esta es la ronda Más larga Si no Por cierto No he dicho nada Sobre el strike De arriba Pero ha sido Una chorrada Ha sido lo típico De Se me ha olvidado Tirar el elixir Del escudo En la ronda 5 Y he pasado De reiniciar Porque como No me iban a matar A partir de ahí Ni iba a perder Ningún desafío Pues he dicho Va a paso Entonces Ronda 19 Voy a matar Evidentemente No voy a hacer bola Aparece un padre De la plaga Creo que es la segunda O tercera oleada O cuando aparece El lanzahachas Puede ser Pues Lanzahachas Está muerto Y vamos a sacarnos Esto Por si aparece El padre De la plaga Que debería De venir Al menos La medalla De plata No te pide Como la de bronce Que te la saques Sin strikes Sin ningún fallo Así que bueno Vale Munición La granada Espectral No sé por qué No les ha matado Me he fiado De ella Y La que me han metido Ojalá me tocase Una madera Estaría guay El arma especial Encima Esta Que funciona Como un mono El disparo Este Está bastante Rota Vamos a pillar Cabo No me van a tirar Una madera El público No Gracias Con el espectáculo Que os estoy dando En fin La ronda 20 Que era defender Defender la arena Así que ya Me quedo aquí Bueno Por dos No me sirve mucho Debería ir a por escudo Si os parece Voy a ir a por escudo No le he dado a ese Me lo voy a sacar Porque no estoy matando a nadie Y ahora Cuando vuelvo arriba Me lo vuelvo A llenar Hay que salir Por aquí Siempre Nunca volváis Por el mismo camino Porque el respawn De los zombies Es Es una locura Sin sentido Y si volváis Y si volváis Por ese pasillo Estrecho No es que Se quede el respawn Ahí Sino que te hacen Respawn En un momento Bueno Vamos a hacer bola 5 minutos 40 por delante Vamos a intentar Que no me rompan Este escudo Si quiere correr Porque anda Y no es por el mando Porque este roto Ni nada Si desde el principio Me lo hacía Está chorrado Es como Para que tengo Staminop Entonces En fin Por cierto Quería probar La nueva ventaja Que pusieron Con alfa omega Lo he dicho antes Pero Se me ha olvidado Ponérmela Así de claro Así que De igual Mañana Seguramente La tendréis Porque ahora Me la pondré Cuando termine Esta partida Me la pongo seguro En las clases Y así No hay error Lo único Que creo que Iba a subir Un lobo Que te aparecía Y te mataba Zombies O así O te ha ayudado Muy a lo Zelda Breath of the Wild Con el Link lobo En fin Vale Me doy a este Me saco el arma Y volvemos a llenarla Lo dicho Tengo el escudo Tengo la ventaja De ganas de morir Este Me ha bloqueado Lo típico Lo típico Aún no ha aparecido Está cayendo Y ya está ocupando Ese sitio Me cabrea un montón Esas gilipolleces No puede estar No puede estar Más mal hecho Y este mapa Pues bueno Pues como aún Es un poco grande Pues puedes evitar Esas mierdas Pero Explícame tú Como lo haces Como lo haces en Alfa Omega En Alcatraz Es que no puedes caminar Lo único que puedes hacer Es campear A la mierda De escudo Como me han rodeado Pues bueno 3 minutos 45 Vamos a intentar hacerlo Tranquilamente A ver si puede ser Sin escudo Porque ya no quiero bajar Esto ya es la La de me lo he propuesto Sin escudo Y no pienso bajar Ni esta ronda Ni la siguiente A ver si se me caga El arma especial Que anda que no estoy matando ahí Perfecto 3 minutos Por delante La escopeta Ni me molesto En matar Porque viendo Como mata esto Bueno Creo que cuando haces El disparo Se te dispara Solo la escopeta No sé por qué Vale 2 minutos 40 Esto está Ahora mismo Interesante A ver Que pasen por ahí encima Cargamos el arma Me va a quedar poco Porque no me la he quitado rápido Pero en fin Un par de disparos Debería ser suficiente No ha venido Para de la plaga Al final Entonces Se bubea un montón En la distancia De la cámara Cuando haces Los disparos Un montón Porque ahí No sé si os habéis fijado Que se me ha acercado La cámara Al arma O sea Se ha puesto En la distancia Predeterminada Creo No sé si el fuego Espectral Lo han bajado Pero desde luego Que mata poco Ronda 19 O sea Si que mata Pero Yo diría que mataba Un poco más rápido Antes Vale Me la he quitado Sin querer En fin Vamos a continuar Con la misma estrategia Exactamente Porque los puntos Me dan igual Así que Aunque me den Menos puntos Matar así Arma especial Lo he dicho Como al quitarme Si me la quito Muy pronto Me dan igualmente La mitad del arma Merece la pena Hacer esto 35 segundos Solo tengo que hacer Una bola más Y ya está Esto hecho Si quiere correr El personaje Que me está molestando Bastante Uy No tengo ganas Espectrales 10 segundos Aunque me rodeasen Tengo la ventaja Que dura 9 segundos Así que ya está hecho Pero evidentemente No los voy a dejar Rondamente Que tenemos Defiende la arena Ahora sí que vienen Los zombies normales Que serán unos 60 y algo Diría Vienen Dos oleadas Y media Puede ser Un poco más Que serían 60 Sí 60 justo Un pelín más Si no me equivoco Es un pelín más De 60 Al menos la arena También te cuenta El podio El podio tiene Eso Cambia de nombre Es el podio De los campeones No la arena Vale Ahora sí que con esto Vamos Está más que hecho Muerto Tenemos otra ganada Espectral Que voy a usar Sin dudarlo Como se pasan ¿No? Va sin escudo Y vamos Que se abusan Vamos a terminar La ronda Con el arma especial Esta Tenemos la medalla De plata Y como siempre Corte Mientras Se cae en el menú Que tarda lo suyo Vale Pues ya estamos por aquí Con los contratos Completados Y ya veis 40 Ahora lo miramos Cuanto he tardado de partida Pero 14 plasma De nebulio Solo Que no me da Ni para la mitad De la tirada De 30 plasma De nebulios Que es como La más cutre Que no aconsejo Para nada Pero bueno 3 maletines de reserva 43 minutos Con 32 He batido mi récord Que el otro día Era de 46 O 48 Creo Lo he enseñado Antes de empezar Pero bueno 43 minutos 14 plasmas Uno cada 3 minutos Un pelín más De 3 minutos Es muy cutre La verdad Pero bueno Ahí tenemos Todos los contratos Completados Casi 1700 Plasma Que tengo Yo creo que me Esperaré a la semana Que viene A tener Más de 2000 Plasma De nebulios Para hacer el opening Seguramente El jueves Por la tarde Lo haré En directo Los contratos De ese día Y los que son Los de El día anterior Que en este caso Sería el miércoles Pues los subiré El viernes Y así el jueves Puedo hacer Tanto los contratos Como el opening Que espero Que no dure mucho Porque el directo Tiene que ser De unas Dos horas Como mucho Así que bueno Ya lo sabéis Ya lo publicaré Por si acaso Por la pestaña De comunidad Y nada Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Ya sabéis que podéis Dejar likes Y así Suscribiros al canal Si aún no estáis Para no perder Los próximos vídeos Y sobre todo Darle a la campanita Para aseguraros De que yo Tuve Os publica bien Los vídeos Hasta la próxima